Insulina rápida, insulina basada, de manera externa. Y por eso tenemos dos esquemas, el esquema polo basado y el esquema de premezcla fijo, donde ya están los dos elementos. Bueno, así entonces, tenemos las insulinas, la exhortación es que utilicemos ya insulinas análogas, así como pasamos de la bobina porcina a las humanas y luego las análogas. Las primeras análogas que tuvimos, bueno, no las primeras, las análogas más bien se fabrican o se sintetizan a partir de células humanas productoras de insulina con un plástico de bacteria, que es esquerica poli. Es un DNA de combinantes, es un plástico, un plástico es un DNA extracromosomal. Ahí se une el DNA del humano, se cierra el adillo, se retamente da la esquerica poli y tiene el DNA productora de insulina y estas son las insulinas análogas. Así que no son sintéticas.